Ha habido un señalamiento que se ha hecho al Congreso Nacional referéndose al asunto del presupuesto que se necesita para las elecciones internas. El vicepresidente del Congreso Nacional este día aclara cuál es la situación, porque tal petición, valga la redundancia, llegó hasta ayer. ¿Qué va a pasar ahora? Aquí lo explica el funcionario. Habría que recordar que es un presupuesto de 1.492 millones de lempiras, o sea, es un presupuesto equivalente a una Secretaría de Estado. Y por lo tanto le vamos a dar el análisis correspondiente. Este proyecto de presupuesto va acompañado de una ley que va a permitir que las compras y contrataciones se hagan en forma más expedita por parte del CNE, pero siempre manteniendo los niveles de transparencia y rendición de cuentas necesarios. Así que vamos a analizarlo. También la Comisión de Presupuestos tiene que solicitar el dictamen respectivo a finanzas para tomarlo como base del dictamen final. Así que estamos en tiempo de la discusión, pero sí quisiera recalcar algo. Se ha estado insistiendo en las medios de comunicación que el Congreso no ha querido aprobar este presupuesto del CNE, y es que no podemos aprobar algo que no ha llegado al Congreso. Hasta el día de ayer llegó y ahora le vamos a dar el trámite correspondiente. Cuando usted habla de procedimientos expeditos, ¿aplica contratación directa? Bueno, lo que se abre, se trata más de la ley especial que mandó el CNE, es para cortar los tiempos que establece la ley de contratación del Estado y hacer más fácil las compras y contrataciones. ¿Cuánto será el presupuesto que se le da a la Comisión de Presupuestos? El que ellos están solicitando es 1.492 millones, sin embargo, tenemos que considerar aspectos adicionales. La unidad de política limpia nos ha dicho que tiene un presupuesto adicional para las elecciones primarias de 150 millones de lempiras. El Tribunal de Justicia Electoral aparentemente también tiene otro y el CNE nos informó en la reunión que tuvimos con el presidente Redondo que hacía falta, que no estaba incluido dentro del presupuesto que ellos presentaron lo que corresponde a la movilización de las Fuerzas Armadas. Todos estos elementos tenemos que analizarlos con mucho cuidado en la Comisión de Presupuestos. No, 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 no va para largo. Lo único que digo es que algunos han señalado y algunas bancadas han querido dar a conocer que tiene que aprobar cebollos, que tiene que aprobarse esta semana. Eso no va a ser posible. Eso no va a ser posible. Yo no soy irresponsable para hacer un análisis de un presupuesto de 1.492 sin hacer las preguntas respectivas. Con la Cámara de Dirección de Javier López les informó Jorge Cuán.